Damos inicio a esta hora de noticias de 8 a 9 con información de último minuto que se está generando desde Santa Rosa. Información de última hora que nosotros le damos a conocer en estos momentos, este tip precisamente que nos da a conocer Radio Cadena Sonora. Los primos José López Pinzón, de 27 años, y Faustino Pinzón Morales, de 35, fueron asesinados en Santa María Ixhuatán, Santa Rosa. Estos dos primos José López Pinzón, de 27 años, y Faustino Pinzón Morales, de 35 años, fueron asesinados en Santa María Ixhuatán, Santa Rosa. Aquí tenemos las imágenes donde estas dos personas fueron, las dejaron, quedaron precisamente después de recibir impactos de bala. Estos primos asesinados quedan cubiertos con sábanas. Esta es información de última hora. Los cuerpos fueron localizados en este punto, en este municipio de Santa Rosa, Santa María Ixhuatán. Hasta el momento no se saben los motivos, no se sabe nada de los responsables. Esta es la evidencia, esto es lo que sucedió. Precisamente las autoridades están por llegar y nosotros tenemos las primeras imágenes que se las reportamos. Y con esto, precisamente, damos inicio a esta hora de noticias con nuestros titulares para las noticias de 8 a 9. Sea usted bienvenido.